Ahora vamos a ver las bandas de contracción, o las bandas que están en el músculo esquelético. Entonces, vamos a recordar cómo llegamos al sarcómero. Entonces tenemos, aquí está el músculo. Músculo. Esto está el cuerpo del músculo. Este es el tendón del músculo. Entonces agarramos, por ejemplo, el bíceps. Aquí está el músculo del bíceps. El músculo. Todo esto es el músculo. El músculo va a estar compuesto de fascículos. Entonces, todo esto va a ser un fascículo. Todo esto es un fascículo. Fascículo que está compuesto de estas, que son las fibras musculares. Fibras musculares. Y cada una de las fibras musculares va a estar compuesta de las miofibrillas. Aquí está la fibra muscular y va a tener adentro las miofibrillas. Entonces, fibras musculares están compuestas de las miofibrillas. Y cada miofibrilla va a estar compuesta por los sarcómeros. Entonces, todo esto es un sarcómero. Todo esto es un sarcómero. Entonces, las miofibrillas están compuestas por los sarcómeros. Ahora sí, vamos a agarrar dos sarcómeros juntos. Vamos a agarrar estos y los voy a poner aquí. Entonces, aquí está un sarcómero. Y aquí está otro sarcómero. Entonces, vamos a tener la línea Z o el disco en Z, la línea M, la banda I, la banda H y la banda A. Entonces, tenemos primero la línea Z o el disco en Z. Esto es lo que separa un sarcómero del otro. Un sarcómero del otro. Entonces, esta es la línea o el disco en Z. Es lo que aquí va a haber puesto, aquí va a haber puesto un sarcómero y aquí va a haber puesto el otro. Esto es el disco en Z o la línea Z, lo que separa un sarcómero del otro. Luego tenemos la línea M. Bueno, antes de poner la línea M, voy a poner la actina y la miocina. Entonces, aquí está la miocina. Esta es la miocina. Esta es la miocina. Entonces, en rojo está la miocina, que es lo mismo que los filamentos gruesos. Y en negro voy a poner a la actina, que es lo mismo que los filamentos legados. Entonces, aquí está la actina. Actina, actina, actina. Entonces, la línea M va a estar, digamos, a la mitad de la miocina. Entonces, esta es la línea M. Esta es la línea M. De hecho, la voy a poner de otro color, para no confundir. Bueno, en azul. Esta es la línea M. Esta es la línea M. Entonces, la línea M está a la mitad, o en la mitad, está en la mitad de la miocina, o del largo de la miocina. Y aquí, en la línea M, encontramos proteínas como la titina. Aquí tenemos proteínas que, digamos, están ancladas. Ancladas a la línea M, como es, por ejemplo, la titina. Titina. Luego vamos con la línea I. La, la, no, la banda. Estas son bandas. La banda I. La banda I incluye a las puras actinas. Entonces, banda I incluye a las actinas. Actinas que no están superpuestas con la miocina, que no están superpuestas. Con la miocina. Porque aquí tenemos, digamos, esta actina, o esta parte de la actina, no está superpuesta, está sola. Pero, aquí esta actina está superpuesta con esta miocina. De hecho, lo voy a agrandar más para que se note más. Aquí tenemos actinas, que están superpuestas con la miocina. Esta parte son actinas y miocinas, están superpuestas. Y esta parte nada más son actinas. Entonces, la banda I es todo esto. De aquí, acá. Es lo que incluye solamente a las actinas. A las actinas que no están superpuestas con la miocina. No es que sea toda la actina, sino que son las actinas o la parte de la actina que no está superpuesta con la miocina. Entonces, incluye estas de aquí y estas de aquí. Entonces, aquí, digamos, la actina, esta actina, está anclada al disco en Z. Y esta actina está anclada al disco en Z. Esto es la banda I. Entonces, banda I son las actinas que no están superpuestas con la miocina. Y esto incluye, esto incluye, esto incluye el disco en Z. Entonces, digamos que en el disco en Z, o en el disco en Z, se anclan las actinas. Vamos con la banda H, la voy a poner aquí abajo. La banda H, esta va a ser la miocina. Miocina, igual que no está superpuesta, que no está superpuesta con la actina. Entonces, la banda H es esto que está aquí. Nada más esto. La parte de la miocina, que no está superpuesta con la actina. Esta parte ya no. Aquí están superpuestas. Esto no. Nada más, digamos, esto. Es donde no están superpuestas. Si aquí pongo la línea H, sería esto. Sería la miocina que no está superpuesta con la actina. Vamos con la banda A. La banda A, esta va a ser toda la miocina. Toda la miocina. Entonces, la banda A va de... Uy, bueno. Voy a quitar la actina. Es todo esto. Es todo el largo de la miocina. Esta es la banda A. Toda la miocina. Que esto incluye... Esto incluye la miocina que está suelta, o que no está superpuesta con la actina. Y la miocina que está superpuesta con la actina. Entonces, banda A incluye a la miocina no superpuesta con la actina. Y a la miocina que sí está superpuesta con la actina. Y habíamos dicho, la banda H es la miocina que no está superpuesta con la actina. Entonces, la banda A, podemos decir que la banda A es la banda H, aquí no lo puse el nombre, la banda H, la banda H, más la superposición de la actina con la miocina. Entonces, banda A es la banda H, más la superposición de la miocina, o la miocina que está superpuesta con la actina. Entonces, ya vemos las bandas. Tenemos el disco en Z, que es lo que separa a un sarcómero del otro. Y esa es donde se están anclando las actinas. Las actinas se anclan al disco en Z. Luego tenemos la, bueno, aquí está la actina, actina y miocina que está en rojo. Tenemos la línea M, que la línea M es eso que está en azul, que está a la mitad de la miocina, o a la mitad de la miocina. Aquí tenemos otras proteínas como es la tiquina. La línea M, aquí ya está a la mitad de la miocina. Luego vamos con la banda I. La banda I son las actinas que no están superpuestas con la miocina. Entonces, nada más es esto. Esto, actinas que no están superpuestas con la miocina. Y aquí estamos incluyendo actinas de este sarcómero con actinas de este sarcómero. Todo esto es la banda I, las actinas que no están superpuestas con la miocina. La banda H es la miocina que no está superpuesta con la actina. Entonces, esto es la banda H. Nada más esto que está aquí. Esta es la banda H, la miocina que no está superpuesta con la actina. Esta es la banda H, la miocina que no está superpuesta con la actina. Y la banda A es todo el largo de la miocina. Esta es toda la miocina. Entonces, esto incluye la miocina que no está superpuesta con la actina. E incluye la miocina que está superpuesta con la actina. O sea, es todo el largo de la miocina. Entonces, banda I, puras actinas. O bueno, no puras actinas. Las actinas que no están superpuestas con la miocina. Banda H, las miocinas que no están superpuestas con la actina. Y banda A, todo el largo de la miocina. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!